1, 2, 3, ¡try! Hola, en este video vamos a continuar resolviendo problemas de situaciones cotidianas que deriven de la aplicación de lo aprendido en la resolución de triángulos o rectángulos. Debes tener presente que estos problemas se reducen a construir similitudes que nos lleven a la aplicación de las relaciones trigonométricas. Para verlo con más claridad, resolveremos el siguiente problema. Se localiza un asta de bandera en la parte superior de un edificio que mide 20 metros de alto. Desde la posición de un observador cuyos ojos se localizan a 1.67 metros sobre el piso, se observa que los ángulos de elevación a la parte superior e inferior del asta son de 47 y 41 grados respectivamente. Calcular la longitud del asta bandera. A partir de los datos del enunciado, podemos hacer esta primera construcción del esquema del problema con el observador ubicado frente al edificio de 20 metros de altura donde se encuentra el asta bandera. Así que podemos trazar las visuales desde el observador hasta la parte inferior y superior del asta con sus respectivos 41 grados y 47 grados. También podemos deducir que la altura desde el nivel de los ojos del observador hasta el pie del asta es de 20 metros menos 1.67 metros. Es decir, tenemos un segmento de 18.33 metros de longitud. Finalmente, podemos establecer los puntos de referencia más importantes en nuestra representación gráfica. Luego de realizar la construcción geométrica de la interpretación de nuestro enunciado, podemos apreciar que se nos han formado dos triángulos rectángulos. Los puntos de levantes de los mismos serían el punto A, que es donde se encuentra la perspectiva del observador. El punto B, que nos va a formar la base de estos dos triángulos, que sería justamente ubicado a 1.67 metros, que es, de acuerdo a la información del enunciado, la altura a la que se ubican los ojos del observador. Así que, si el edificio mide 20 metros de altura, luego de restarle la altura de los ojos del observador, podemos entonces discurrir que el segmento que va del punto B, que es donde está ubicado el ángulo recto, al extremo C, tendría una longitud de 18.33 metros, es decir, 20 menos 1.67, 18.33 metros. Así que, el triángulo que se formaría sería A, B, C, con un ángulo de 41 grados, que de acuerdo a la información es donde se ubicaría el extremo inicial o la base del hasta bandera. Los 47 grados que se generan a partir de la visión del observador hasta el extremo final del hasta bandera en el punto D, entonces nos permite asegurar que estos dos triángulos tienen exactamente la misma base. La única diferencia está en que tienen una altura distinta. Por lo tanto, nuestro problema se circunscribe a determinar cuál es la longitud del segmento que va de B hasta D para podérselo restar justamente estos 18.33 metros que nos darían específicamente la altura del hasta que estamos buscando. Así que, digamos que de la información, los datos que tenemos convertido esto a un par de triángulos, tendríamos uno de los catetos opuestos para el triángulo más pequeño, pero ambos triángulos comparten esta base que sería para los dos ángulos el cateto adyacente. Así que podemos ir primeramente de este lado, el cateto opuesto para el ángulo de 41, a determinar primeramente la base del segmento AB y con esta base AB podremos entonces calcular posteriormente el segmento que va del punto B al punto D para hacer la resta que ya mencionamos hace un momento. Así que podemos hacer las siguientes consideraciones. Entonces, para el triángulo ABC tendríamos entonces que la función trigonométrica que nos relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente que necesitamos calcular sería la función tangente. Así que, por lo tanto, podemos afirmar que la tangente de 41 grados va a ser igual al cateto opuesto que serían 18.33 metros, esto dividido entre la base, es decir, el segmento AB. Por lo tanto, luego de hacer un sencillo despeje, este segmento AB pasaría a multiplicar y la tangente regresa a dividir. Por lo tanto, tendríamos entonces que el segmento AB sería igual a 18.33 metros divididos por la tangente de 41 grados y luego de realizar esta sencilla operación en la calculadora obtenemos que esto resulta en un valor de 21.08 metros, es decir, tenemos un cateto adyacente común para los dos triángulos que es de 21.08 metros. Así que, si partimos de esta consideración, tendríamos entonces para el triángulo ABD, es decir, el mayor, lo siguiente, para el triángulo ABD, tenemos entonces el cateto adyacente y ahora vamos a buscar el cateto opuesto, la función trigonométrica que nos relaciona a ambos lados es justamente, de nuevo cuenta, la tangente. Así que tendríamos ahora la tangente, pero ahora para 47 grados sería igual al segmento que va de B a D dividido entre el cateto adyacente que como ya calculamos es igual a 21.08 metros. Así que, si hacemos el despeje, estos 21.08 metros van a pasar a multiplicar a la tangente de 47 de la siguiente manera. Tendríamos ahora 21.08 metros que están multiplicando a la tangente de 47 grados y eso va a ser igual al segmento que va de B a D. y luego de realizar esta operación en la calculadora obtenemos que sería igual a 22.61 metros. Es decir, esta sería la distancia que hay desde el punto B hasta el extremo final de la Asta D. Así que, por lo tanto, la altura del A hasta respecto de lo que habíamos explicado al principio de nuestro planteamiento tendríamos que tomar la distancia que va de B a D y restarle la distancia que va de B a C. O sea, tendríamos que el segmento BD menos el segmento BC nos daría justamente esa longitud que estamos buscando. El segmento de B a D como ya dijimos es 22.61 metros menos el segmento de B a C que ya sabemos que vale 18.33 metros. Luego de realizar esta sencilla operación en la calculadora obtenemos que la longitud del A hasta sería de 4.28 metros y con esto damos por contestado y resuelto nuestro problema. Con tus pulgares arriba te agradezco que veas nuestros videos te invito a que te suscribas a nuestro canal que nos legales un like y a que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones.